Un panorama divertido es la propuesta del Museo Sefardí de la Ciudad de Toledo para festejar el Día de los Museos. Se realizará en la jornada de mañana y su apuesta es la Lotería del Amor y del Sabor. Atentos porque además de curiosa, la iniciativa se degusta. Todo el mundo cuando venga al Museo Sefardí y coja su entrada gratuita porque es el Día de los Museos, tiene que mirar el número por detrás porque cuando aparezcan los dos últimos números, los siete, recibirá un premio singular que es un poema de amor comestible, un poema del siglo XV de un converso judío-español y que tiene relación por supuesto con la temática del museo y podrá comerse y compartir ese poema, solo los afortunados, pero no hay problema porque la lotería va a tocar a todo el mundo. Y para la elaboración del menú han contado con la colaboración de un gran cocinero toledano que ha mimado la cultura judía. Yo me he ocupado personalmente de que tengamos vino certificado y que la materia prima que tengamos, la que tenga que ser certificada, que esté certificada, para que si a alguien de la comunidad judía le apetece venir al restaurante y tomar el menú, que lo pueda tomar sin ningún problema. También hemos seguido todas las reglas de lo que no tenemos certificado, de la manipulación, nos ha importado mucho, ya saben que hay que tener unos platos donde el plato que va a la carne no puede ir el pescado, en fin, una serie de reglas dentro de la comunidad judía. También habrá actividades el domingo con tertulias sobre la memoria judía o mini conciertos. Todo ello será gratuito por ser actividades enmarcadas dentro de este día tan especial para la cultura y nuestros museos.